Nidia Pacheco es una de las sobrevivientes del accidente ocurrido hace 7 años en cercanías a la Universidad de La Paz. Hoy con una misa recordaron a estos barranqueños. Ha sido complicada, pero gracias a Dios pues, como tú lo has dicho, sobreviviente. Actualmente todavía estoy en procesos médicos, en tratamientos todavía quirúrgicos. Y tratando de aprender a manejar y sobrellevar esta situación porque ya es algo en la que ya uno tiene que aprender a salir adelante. Hoy al cumplirse 7 años de este hecho, la Secretaría de Educación acompaña a sus familiares, quienes siguen saliendo adelante a pesar de ese hecho que les quitó la vida a sus familiares y amigos. Le doy gracias a Dios porque me permitió compartir con cada uno de ellos, conocer mucho o poco de algunos de ellos en el Colegio Agropecuario de la Fortuna. Hoy los recuerdo como esos amigos que dejaron su vida aquí para ir a dar de sus conocimientos a esa juventud. Con una ofrenda floral puesta en el lugar donde ocurrió el accidente, familiares de esos docentes aún siguen recordando en sus mentes, llevando en su corazón a estos barranqueños.